El intendente de la Matanza, Fernando Espinosa, participó del cierre de jornadas de las colonias de verano. Esto fue en el Polideportivo Municipal Alberto Balestrini, en Lomas del Mirador. Estamos en este hermoso lugar, el Polideportivo Alberto Balestrini. Estoy con Nicolás, Milagros, Micaela y Ale, cuatro de nuestros 200 profes que estuvieron durante toda la colonia de verano al lado de nuestros chicos, cuidándolos, enseñándoles. Bueno, esta colonia, la verdad que este año nos llena de orgullo, más de 120.000 participantes de la colonia, entre chicas, adolescentes, adultos mayores y también la colonia para chicos discapacitados. No nos olvidemos que cuando hay un Estado presente, como lo que hoy podemos nosotros generar desde la Matanza, como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños. Y acá lo vemos, los únicos privilegiados son los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!